Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes a todo el mundo que me está viendo, soy Mari Carmen Grisolía de MinuevaDieta.com y estoy transmitiendo como todos los jueves desde mi página de Facebook en Facebook.com barra MinuevaDieta y hoy tenemos un tema que yo sé que trae mucha gente, mucha gente de cabeza, estoy llegando un poquitico tarde a la transmisión, así que bueno, me disculpen, me estoy asando de la cabeza, está haciendo muchísimo calor. Pero bueno, vamos a hablar, mostraba esto ahorita, que vamos a hablar del estancamiento. En realidad quería tener la báscula de la del baño, pero me tardaba mucho más en la de buscar, así que agarré la de cocina para ilustrar el tema. Bueno, vamos a hablar del estancamiento. Hoy es básicamente cuando, por más de que se esfuerzan, el peso no desciende, no logran bajar de peso a pesar de que están haciendo esfuerzos explícitos para bajar de peso, no lo consiguen. Entonces vamos a hablar por qué ocurre eso y sobre todo cómo resolverlo. Les voy a dar cuatro estrategias muy efectivas para resolver este problemilla. Pero antes les voy a dar una pequeña primicia que, bueno, es primicia, no lo he anunciado ni siquiera por el correo electrónico, lo voy a mandar pronto por el correo electrónico, pero quiero que sepan que voy a estar publicando a partir de ahora mismo una serie de artículos acerca de la verdad científica sobre la quema de grasas acelerada. Para recibir esos artículos se tienen que apuntar en retodietexpress.com. Acá abajo cuando termine la transmisión les voy a dejar el enlace, retodietexpress.com, para que vean ahí y se apunten. Y bueno, después les voy a mandar también una invitación a un seminario online que voy a dar el fin de semana de arriba, etcétera, para tener acceso a la grabación si se apuntan. Así que bueno, eso se los digo desde ya porque va a estar, ya está, lo acabo de dejar listo justo antes de salir acá en vivo para que ustedes puedan ir desde ya y apuntarse allí. Hablemos entonces de el estancamiento del peso, las mesetas de la pérdida de peso que también se llaman, ¿no? El peso estancado. Primero que nada, bueno, yo no les he casi saludado hoy, pero es que quiero entrar en el tema directo. Saluden y comenten de dónde me están viendo, o sea, hay varias personas viendo ya, así que pueden comentar de dónde voy a estar viendo para que saluden. Y sobre todo comentarme si tienen esta dificultad del estancamiento en la pérdida de peso, qué están haciendo al respecto y qué dudas tienen sobre este tema, porque eso es que vamos a hablar hoy. Pero bueno, empiezo mientras tanto, para no hacerlos perder mucho tiempo, comentándoles cuándo se puede considerar que el peso está estancado. Porque hay gente que me dice, oye, tengo el peso de esto, estás estancado, no logro bajar, no sé qué, ¿desde cuándo tienes el mismo peso? No, ya tengo tres días que no bajo de peso. Eso no es estancamiento, ¿ok? Si tienen tres días, una semana, incluso dos semanas con el peso que está estable, que no baja o que incluso oscila un poco, alrededor de más o menos uno o dos kilos de más o de menos, pero siempre más o menos igual, eso no es estancamiento, ¿ok? Simplemente eso es normal. Recuerden que tenemos muchos aspectos que van a afectar nuestro peso cada día y por lo tanto es normal que el peso varíe, es normal que incluso si estoy haciendo algo para bajar el peso, es normal que algunos días me suba un poquito el peso, etc. Así que una semana, dos semanas con el peso que no baja, no se considera estancamiento. Simplemente es normal que eso ocurra y hay que esperar a que siga bajando. Bueno, hola Marcela, chévere, vamos a hablar justamente de qué se puede hacer en caso de estancamiento, les tengo cuatro estrategias hoy. Margie, saludos, saludos, tan bella. No sé si es Margie o Margie que se pronuncia, pero bueno, yo te digo Margie. Este, bueno, entonces, estancamiento hablamos es cuando ya tengo más de dos semanas, ¿ok? Más de dos semanas que el peso no baja y que se mantiene más o menos estable. Evidentemente, si el peso empieza a subir ahí ya no es estancamiento, ahí es que estoy engordando, sí el peso continúa subiendo por más de dos semanas, de nuevo. Entonces, fluctuaciones a lo largo de una semana, dos semanas es normal, no significa que están engordando, ni tampoco significa que estén estancados, pero más arriba de eso sí. Solange, hola, besito. Entonces, ya que cuando pasan más de dos semanas y el peso no baja, allí estamos estancados y de esos casos son los que vamos a hablar ahorita. Entonces, les voy a decir cuáles son las razones principales por las que esto ocurre y cuáles cuatro estrategias les recomiendo que son muy efectivas para que lo hagan, para que apliquen y puedan romper el estancamiento. Puedan salir de ese estancamiento, puedan romper la meseta de la pérdida de peso, que es algo normal y que ocurre a prácticamente todo el mundo cuando están bajando de peso a largo plazo. Como ya les dije, tienen que considerarse que han pasado por lo mínimo dos semanas, tres semanas que el peso no se mueve para decir que estamos estancados. O sea, que esto no es una cosa de una dieta de una semana, es una cosa un poquito más a largo plazo. Entonces, ¿por qué ocurre? Bueno, hay que saber que para poder bajar de peso hay varios factores que tomar en cuenta. Evidentemente, la alimentación es el factor primordial. Una alimentación correcta para poder bajar de peso es indispensable y es la responsable del 80% de los resultados de pérdida de peso. Si la alimentación no está correcta, no va a haber pérdida de peso. O sea, la alimentación es lo primero. El otro factor que tomo en cuenta para la quema de grasa y la pérdida de peso, o sea, el adelgazamiento, es el ejercicio. Es menos importante que la alimentación en el sentido de que el resultado que se hace del ejercicio, que se obtiene por hacer ejercicio, es menor. El resultado mayor se obtiene por la alimentación. El resultado por el ejercicio es mucho, mucho, mucho menor, pero es muy importante para prevenir y para romper estas mesetas, para prevenir el estancamiento. Entonces, el ejercicio es un factor importante y también vamos a hablar de él. También se encuentra la parte psicológica, ¿no? Todo este tema de los antojos, de la restricción, de los engaños, del autosaboteo, de la falta de constancia, ¿ok? Toda esta parte también juega un papel muy importante y ya yo les voy a decir qué errores quizá pueden estar cometiendo si se encuentran ahorita en estancamiento. Y la cuarta parte que aplica aquí es la parte social, la parte social, ¿ok? Es otro factor que también interviene en la pérdida de peso, más importante para algunas personas que para otras, pero es un factor a tomar en cuenta. Sobre todo, cuando lo hacemos a largo plazo, que es como yo se los recomiendo, un cambio de estilo de vida, un cambio de alimentación permanente que les tiene que durar a largo plazo, evidentemente va a interferir la vida social, el aspecto social va a interferir en algún momento. O sea, porque salen, porque tienen reuniones con los amigos, con la familia, porque por su trabajo tienen que comer fuera, etc. Entonces, estos son los factores que van a afectar la pérdida de peso de forma positiva o de forma negativa. Hola Lupita, gracias por estar. Entonces, para poder conseguir una pérdida de peso prolongada, estable, que no se estanque, ¿verdad? Para poder conseguir esa pérdida de peso, estos cuatro factores tienen que estar bien. Tenemos que tenerlos en cuenta, ¿ok? Entonces, las personas que se encuentran con el peso estancado en este momento, que están en estancamiento, que están en esa meseta de pérdida de peso, puede ser por cinco motivos, principalmente. Vamos a hablar entonces de cuáles son esos errores que quizás están cometiendo ustedes. Y muchas gracias por los corazones y los likes que veo por allí nadando, porque eso me dice que el tema les interesa. Así que, bueno, yo ahorita me van a decir y me gustaría que ustedes me vayan comentando si tienen este problema, ¿ok? Y de las cosas que yo voy indicando, cuáles de esos errores creen ustedes que quizás pudieran estar cometiendo. El primero, no los voy a decir en ningún orden en particular, simplemente son posibilidades, ¿ok? Yo les digo y ustedes ya me dicen si puede ser que sea eso lo que a ustedes les está pasando. Y después de decirles cuáles son estos cinco errores, les voy a decir las cuatro estrategias que van a usar para corregir esto. Y un bono sorpresa, que les voy a dar al final. Pero bueno, eso es para que vean todo el live. Entonces, una de las cosas que quizás no están haciendo bien es la parte del ejercicio. ¿Ok? Y esto lo veo muy común. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente cree y hay muchos expertos que todavía recomiendan que para bajar de peso tienen que hacer más de media hora de ejercicio aeróbico a intensidad media o intensidad media baja todos los días. Como por ejemplo, caminar o trotar o correr o la bicicleta estática o la trotadora, la caminadora o incluso la elíptica. Pero estarse allí por media hora como mínimo, ojalá una hora, haciendo su cuestión. Y ese consejo todavía se repite mucho. Hay muchos expertos, muchos entrenadores personales, muchos médicos, muchos nutricionistas que siguen recomendando esa forma de ejercitarse como la ideal para perder peso y quemar grasa. Y no es cierto. O sea, no es la mejor forma de ejercitarse. Si ustedes están ejercitando de esa manera y actualmente están con el peso estancado, probablemente sea por culpa de eso. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer es evitar hacer esos ejercicios de una hora o de 50 minutos a intensidad constante todos los días. Eso no les está ayudando en su pérdida de peso. El otro error es relacionado al comer sano. Yo probablemente voy a sonar odiosa y antipática con los que les voy a decir ahorita, pero quiero ser muy sincera y quiero hablarles muy claro. Y hay muchísima gente que a mí me escribe diciendo que comen sano y que cuando me describen las cosas que comen, en realidad no están comiendo sano. Tristemente, por lo mismo, porque tienen consejos de entrenadores o de médicos o de nutricionistas que no están actualizados en cuáles son las formas reales de alimentación saludable demostradas por la ciencia en los últimos años. Y les siguen recomendando cosas como, por ejemplo, yo cocino sin aceite, lo como pollo a la plancha y ensalada, yo no como nada de carbohidratos y cosas por el estilo. Como los yogures desnatados o descremados y cositas así. Usualmente se centran en comer bajo en grasa, en comer carbohidratos integrales, comen pan integral, comen galletas integrales, comen cosas a la plancha, comen las verduras sin aceite y ese tipo de cosas. Señores, eso no es comer sano. Eso no es comer sano. Y si están comiendo de esa manera, sí puede ser que hayan bajado un poco de peso al inicio por la bajada de calorías cuando han quitado la grasa, pero luego su cuerpo se desquita y no va a seguir perdiendo peso porque no está teniendo los nutrientes que necesita para poder estabilizar y poder optimizar los niveles hormonales que se requieren para la quema de grasa. Ok, entonces muchos de ustedes que creen que están comiendo sano, en realidad no están comiendo sano y esa es una de las razones del estancamiento, eso es uno de los errores. Entonces ya ustedes me van diciendo si se ven identificados o bien con lo del ejercicio aeróbico a intensidad media por varios minutos cada día o con esto de comer sano que en realidad no es sano. Otras opciones de errores que quizás estén cometiendo y que por eso se estancan es puede ser que estén comiendo mucho, sí, y quizá al inicio cuando empezaron a comer de esa manera sí que bajaron de peso pero luego se estancaron y puede ser que estén comiendo mucha cantidad y puede ser que necesiten bajar un poco o ajustar mejor las porciones que están comiendo porque lo que ocurre es que cuando bajamos de peso nuestro metabolismo también se reajusta y se reajusta a la nueva cantidad de calorías que estamos comiendo y entonces se deja de perder peso porque al haber bajado ya necesitamos menos cantidad. Una persona que es más grande, que es más pesada, necesita mayor cantidad de comida que una persona que es más liviana. Entonces si ustedes comienzan a perder peso pero no cambian, no ajustan las cantidades que están comiendo sino que siguen comiendo las mismas cantidades eventualmente van a dejar de bajar porque se va a equilibrar con el peso que corresponde. Esa es otra posibilidad. Otra posibilidad es el otro extremo y es que estén comiendo muy poquito. La gente cuando come muy poquito el metabolismo se pone al mínimo, es lo que llamamos el metabolismo ralentizado. Y el metabolismo se pone muy suavecito, muy lento porque casi no hay combustible. El cuerpo dice bueno aquí se acabó, aquí vamos a funcionar al mínimo. El metabolismo se ralentiza y dejan de perder peso porque para que el cuerpo pueda ir a buscar las reservas de grasa que tiene almacenadas necesita energía. Si no, no puede. Perder peso para el cuerpo no es una prioridad. La prioridad es mantenerte con la energía suficiente para moverse los músculos, para realizar las funciones básicas de digestión, de reparación, de desintoxicación, de excreción, etc. Para mantener el cerebro funcionando. Perder grasa no es una función básica. Entonces si no le das al cuerpo los nutrientes necesarios para que pueda tener la energía que requiere para ir a usar la energía almacenada, pues no lo va a hacer. O sea la gente que come muy poquito también se estanca en el peso. Y el último error que probablemente están cometiendo y que por eso se estancan y que quizá no se están dando cuenta de ello es que puede ser que si están haciendo el ejercicio correcto, puede ser que si están comiendo de la forma correcta, pero tal vez es esa parte social que les está afectando sin que ustedes se den cuenta. Tal vez están saliendo demasiado, tal vez están comiendo fuera demasiado, tal vez están permitiendo demasiados deslices muy seguido, tal vez están bebiendo mucho alcohol. Y entonces todas estas cositas que no son saludables, que podemos tener en nuestra vida de manera ocasional, yo no digo que no, por supuesto que sí, las podemos tener, pero de forma ocasional, tal vez están entrando demasiado seguido para ustedes. Y por culpa de eso se está rompiendo la posibilidad de la quema de grasa permanente que deberían tener si la dieta y el ejercicio son los correctos. Entonces estos son los errores que probablemente les han causado llegar a ese estancamiento. Ahora, ¿qué hacemos con ello? Evidentemente, si les estoy diciendo los errores, la forma de romper o de evitar el estancamiento es no cometer esos errores, ¿ok? Eso es obvio, pero sí que les voy a dar cuatro estrategias bien específicas y bien precisas en las que se pueden enfocar para ayudarse a no cometer esos errores y a que puedan romper ese estancamiento y comenzar a bajar de peso. La INE te está diciendo que tu problema es lo social, pues ya sabes, ya sabes lo social. Para mucha gente ese es el problema y simplemente requiere un reajuste y un compromiso con uno mismo de saber qué es lo que yo quiero y bueno, ponerse los pantalones. Si quiero esto y no puedo conciliar con lo otro, si no puedo conseguir alternativas, pues ni modo, voy a tener que disminuir la frecuencia. El estrés puede ser otro factor de Solange, Solange, sí, justamente te me adelantaste porque es una de las estrategias de las que voy a hablar, así muy bien. Muy bien, Solange, estás muy bien entrenada. Giza dice, gracias por tu tema, un abrazo desde Panamá, gracias Giza, un abrazo para ti. Bueno, vamos con las cuatro estrategias, como les digo, les tengo una estrategia comodín al final. Una estrategia comodín al final, pero vamos con las cuatro, digamos, las cuatro básicas. Hay una estrategia que es muy efectiva para saber si están cometiendo quizá uno de los errores que les dije, si se están saliendo mucho, si no están comiendo de la manera que corresponde. Por más que si la gente me dice, no, pero yo sí estoy comiendo muy sano, tal. Bueno, hagas un diario de comidas. Esta estrategia es muy efectiva. Un diario de comidas, es fastidiosa. Es fastidiosa, pero es muy efectiva. Y requiere hacer un diario de comidas por siete días consecutivos como mínimo. Ojalá dos semanas, pero siete días consecutivos como mínimo, en el que anotan absolutamente todo lo que comen. Todo lo que comen y todo lo que beben. Hacer eso les va a permitir darse cuenta de si realmente están comiendo lo que corresponde comer. Mucha gente cuando hace el diario se da cuenta de que quizá está picando fuera de las comidas más de lo que debería. Quizá están tomando vino o cerveza u otra bebida alcohólica más de lo que debería. Quizá están comiéndose un postrecito no saludable más de lo que debería. Quizá están comiendo las cantidades que no corresponde comer. Eso se lo dan cuenta con un diario. Un diario de comidas que la idea es que lo lleven anotado. Donde cada vez que ustedes coman o beban algo, lo anotan. Cada vez que coman o beban algo, lo anotan. Pueden incluso ponerle fotos a cada comida que tomen, que coman. Le toman una foto con un celular y lo van almacenando. Y luego analizan y se dan cuenta. Si tienen un problema con la alimentación, eso va a salir en el diario y se ve muy fácilmente. Esa es la primera estrategia. Verónica pregunta, ¿cuáles serían las cantidades correctas? Esto se los enseño yo en el blog. Y ahorita me llevaría un Facebook Live entero a hablar de las cantidades. Así que Verónica, me anoto la pregunta para un Facebook Live posterior. Porque es un tema muy interesante. Sí que lo enseño por el correo electrónico. Y hay un video en el Facebook Live anterior donde les hablé de las cantidades de carbohidratos. Pero es verdad que no he hablado de las cantidades de los otros alimentos. Entonces, de pronto en otro momento les hablo de eso. Pero el caso es que viendo el diario de comidas les puede servir para ubicar las cantidades. Y sí que tienen que tener una referencia de cuáles son las cantidades correctas. Entonces, bueno, eso lo pueden buscar. Yo por lo menos lo enseño en los programas míos. También lo enseño un poco en el blog, etc. Y hay formas, hay formas de saberlo. Como les digo, ahorita se miría todo el tiempo que ya llevo bastante. Se miría mucho más en contarles sobre eso. No es el tema, pero sí que se los puedo conversar luego. Y si no, de todos modos, en el blog yo les enseño. Yo les enseño a hacerlo. Entonces, bueno, el diario de comidas es la primera estrategia de las que les quería hablar y es súper útil. La otra estrategia que les va a servir mucho para romper el estancamiento es empezar a comer de forma nutritiva de verdad. Comer nutritivo es más importante que comer poco para romper el estancamiento. ¿Por qué? Porque comer poco y esta historia del déficit calórico les va a funcionar solamente al inicio. Pero después no les va a servir más. Les va a llevar a estancamiento. Comer poco lleva a estancamiento. O sea, es importante que empiecen a comer nutritivo en lugar de comer poco. Entonces, si actualmente ustedes están haciendo una dieta de estas restrictivas, en donde quitan la grasa, en donde disminuye mucho las cantidades. Esa no es la forma de comer que les va a servir para perder peso de manera progresiva. Entonces, allí tienen que pasarse una forma de comer que sea realmente nutritiva. Es decir, en donde tengan todos los nutrientes que su cuerpo realmente necesita. Y eso es más importante que comer en poca cantidad. O sea, comer nutritivo es súper importante y es lo que yo les enseño. Eso sí que se los enseño todo el tiempo en las redes sociales, en el blog, etc. Pueden ir a minuevadieta.com y suscribirse allí con su correo electrónico si no están recibiendo mis mensajes. Cuando se suscriban allí, les voy a mandar mi manual de la ABC para adelgazar. Y además les mando el tour de bienvenida, que es una serie de correos en donde les voy explicando absolutamente todo lo que tienen que hacer. Básicamente, y todo eso es gratuito. Ok, lo tienen en minuevadieta.com Esto para la parte de comer nutritivo por encima de comer poco. La otra cosa, la otra estrategia que es importante es la parte del ejercicio. Ok, les hablé rápidamente que el ejercicio este aeróbico por mucho tiempo es un error. Lo que tienen que hacer, si están haciendo ese tipo de ejercicio o si no están haciendo ninguna actividad física, hacer el ejercicio correcto es una manera excelente de romper el estancamiento. O sea, así estén comiendo sano, si están estancados del peso y no están haciendo ejercicio, pónganse a hacer el ejercicio que eso rápido les va a salir del estancamiento. Porque hacer el ejercicio correcto aumenta el metabolismo y hace que nuestro cuerpo tenga necesidad de quemar más grasa. No se trata de la cantidad de calorías que queman durante el tiempo del ejercicio. Eso no es lo importante. Es por eso que el ejercicio aeróbico, hacer una hora de líptica o de bicicleta o correr una hora, no es lo que mejor sirve para quemar la grasa. Porque eso no importa cuántas calorías queman durante el ejercicio. Lo que importa es que cuando hacen el ejercicio correcto, se crea una necesidad, se crea un aumento del metabolismo, se crea un estímulo muscular y hormonal que lleva a una mayor quema de grasa durante 48 horas continuas. La grasa que ustedes pueden quemar en una hora de líptica o de bicicleta estática o de aeróbics no tiene nada que ver, es muy poquito comparado con la quema de grasa durante 48 horas que pueden tener cuando hacen el ejercicio correcto. ¿Cuál es el ejercicio correcto? Una combinación de ejercicio de alta intensidad, HIIT, ejercicio de alta intensidad por intervalos y ejercicios de musculación. Esto, musculación es ejercicios con pesas. Los ejercicios con pesas no les van a poner grandes ni los van a hacer engordar, todo lo contrario, van a hacer que tengan músculos definidos, que tengan músculos sólidos, que tengan firmes músculos fuertes, energéticos. Y que queman grasa. Y el ejercicio de alta intensidad va a también tener ese efecto de quema de grasa máxima a lo largo de 48 horas y esto solo lo logran con hacer 20 minutos de cada uno. Que lo pueden hacer mínimo de 3 veces a la semana. Hay varias formas de hacer esto, también se me iría un video entero, pero hay varios videos de Facebook Live donde les abría el ejercicio, los del mes de enero, todos los dediqué al ejercicio y allí tienen la información, tienen una rutina de 5 minutos para comenzar, tienen enlaces hacia el blog donde les enseño cómo hacer estos ejercicios. Entonces, una combinación de ejercicio de alta intensidad con ejercicio de musculación es lo ideal para romper un estancamiento. Si actualmente no están haciendo eso, úsenlo. Esa es una estrategia con la que les garantizo que van a salir del estancamiento y van a poder comenzar a seguir perdiendo peso. La otra estrategia es enfocarse en la parte que decían, yo no me acuerdo ya quién fue que lo dijo hace ratito, pero la parte psicológica. ¿Ok? Enfocarse en la parte psicológica que es el manejo del estrés. Lo dijeron hace ratito ustedes. El manejo del estrés también es indispensable para poder perder peso. Si nos la pasamos muriéndonos del estrés o teniendo una vida muy estresante que todo el tiempo estamos a punta de reventar y además no dormimos bien, no van a perder peso así tengan una dieta perfecta y así hagan un ejercicio perfecto. Repito, así tengan una dieta perfecta y hagan un ejercicio perfecto, si tienen altos niveles de estrés y no duermen bien, no van a poder perder peso. Y esa es una de las razones ocultas del estancamiento que la gente no se imagina porque dice, pero si estoy haciendo el ejercicio bien, estoy haciendo mi alta intensidad, estoy haciendo mi musculación, estoy comiendo súper sano con las grasas, con las proteínas, con las verduras, con la fibra. ¿Por qué no bajo de peso? Porque estás estresado. Porque te estás muriendo del estrés porque te la pasas con altos niveles de estrés y no duermes bien o te acuestas a dormir demasiado tarde. Este factor es indispensable para la pérdida de peso. Si no lo tienen y están estancados, úsenlo, hagan esa estrategia porque es una de las razones más comunes por las que la gente que sí está haciendo las cosas bien no logra bajar de peso. Y de esto también he hablado en otros Facebook Lives. Por cierto, todos los Facebook Lives lo tienen en facebook.com barra mi nueva dieta, barra videos. Allí van y buscan, ya hay un montón porque desde enero lo estoy haciendo cada semana sin falta y los estoy subiendo poquito a poco a mi canal de YouTube en youtube.com barra mi nueva dieta donde también tienen otro montón de videos. Así que bueno, ahí tienen toda la información. Ahí estás, Solana. Ya estás diciendo, fuiste tú la que hiciste el estrés y por eso preguntaste, porque te toca, te toca. Pues eso es. Hay que hacer estrategias para disminuir el estrés y en los Facebook Lives. Acá les he comentado varias y en el blog también hay un montón de artículos donde les digo cómo manejar la parte del estrés. Y ahora la estrategia última que es una estrategia que quizá les va a gustar más porque es así un poco más fancy, un poco más llamativa y es el bono que les tengo. ¿Ok? Y es una estrategia especial que yo desarrollé y que combina dos cosas que quizá han escuchado antes que son el ciclado de carbohidratos y el ayuno intermitente. ¿Ok? Estas son dos estrategias avanzadas de pérdida de peso que son ultra efectivas sobre todo para las personas que tienen poquito peso por perder ¿Sí? Para personas que tienen muchos, muchos kilos por perder es preferible empezar con cosas más estándar, más normales, más poco a poco. Para la gente que ya tiene poquitico peso por perder es importante que apliquen estrategias un poco más avanzadas porque los últimos kilos son los más difíciles. Esta estrategia, el ciclado de carbohidratos y el ayuno intermitente son estrategias ultra efectivas, sumamente saludables y además demostradas por la ciencia que sirven para romper cualquier tipo de estancamiento cuando los aplican bien. Y como ya llevo mucho rato aquí hablando y ya no me va a dar tiempo de hablar de estas cosas que son muy amplias, les voy a decir que se van a retodietaexpress.com y se apunten allí porque les voy a enviar una serie de artículos en donde voy a explicar estas estrategias y de hecho voy a hacer un seminario online en vivo, un webinar, el fin de semana de arriba en donde les voy a, voy a estarme aquí, pero ahí sí un rato largo explicándoles con todo detalle las estrategias, con ejemplos hasta de qué es lo que pueden comer cada día, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso se los voy a decir todo y todo esto como preámbulo de la apertura de inscripciones de mi reto Dieta Express que va a abrir inscripciones muy pronto, la última vez del año 2017 que voy a abrir inscripciones de reto Dieta Express. Así que si quieren recibir información detallada sobre estas formas de pérdida de peso acelerada, estas estrategias efectivas para la pérdida de peso, sobre todo cuando hay estancamiento y cuando quedan muy pocos kilos por perder, váyanse ya a retodietaexpress.com Ponen allí su correo electrónico, yo les voy a empezar a mandar la información, van a recibir de inmediato acceso al primer artículo donde les empiezo a explicar sobre esto. Durante la semana que viene les voy a seguir mandando la información, les voy a mandar la invitación privada para el seminario online en vivo para que lo vean, para que puedan ver incluso la grabación, va a ser el fin de semana de arriba y van a tener entonces acceso privilegiado a toda la información y también información sobre cuándo voy a abrir las inscripciones para mi reto Dieta Express que como les dije va a ser el último de 2017. Así que bueno, cuéntenme rapidito, yo sé que les cuesta un poquito escribir, así que si les gustó el tema de hoy déjenme likes o corazones para yo poder ver si sí les pareció interesante. La semana que viene todavía estoy escogiendo el tema, probablemente les voy a enseñar a leer las etiquetas de los alimentos, es un tema del que quiero hablarles, ya me dirán si ese tema les parece útil o si quieren que hable de alguna otra cosa, también me lo pueden dejar en los comentarios ahorita que terminemos. Bueno, les recuerdo que se pasen por retodietaexpress.com para que reciban esta información sobre la quema de grasa acelerada y sobre estas estrategias especiales que les estoy diciendo. Gracias por sus corazones y sus likes, que los veo por ahí volar. Y cualquier duda o pregunta que tengan me la dejan acá como comentario que yo luego los reviso y les respondo. Recuerden también pasarse por minuevadieta.com y suscribirse con el correo electrónico para que reciban mi manual el ABC para adelgazar en donde les enseño las cosas básicas, indispensables para que puedan empezar a comer mejor y a perder peso sintiéndose mejor sin restricciones con hábitos saludables como siempre les enseño desde minuevadieta.com y nos veremos acá en facebook.com barra minuevadieta el próximo jueves como les digo con el tema todavía por confirmar en principio sobre cómo leer las etiquetas de los alimentos pero bueno, luego les termino de confirmar el día anterior les confirmo la fecha y va a ser a esta misma hora. ¿Ok? Desde la semana que viene va a ser a esta misma hora. Soy Maricarmen Grisolia de minuevadieta.com les agradezco muchísimo por haber estado acá espero que les hayan gustado las estrategias que compartí espero que utilicen lo que acabo de decirles para que puedan romper esos estancamientos y salir y comenzar otras a bajar de peso no con esta báscula esta es la de cocina pero con la del baño para que salgan estancamientos puedan lograr su peso saludable sin mayor preocupación y sin mayor problema gracias a ustedes gracias Solange gracias Verónica de nada que lindo muchas gracias a ustedes por estar aquí los quiero muchísimo muchísimo y si tienen preguntas o dudas pues déjenmela que yo siempre estoy muy pendiente de ustedes ¿Ok? nos encontramos en minovadieta.com y en retodietaexpress.com besos feliz noche